... Puertas Abiertas empezó en el Bajo de San Isidro, tiene un circuito en una parte del año, ahora estamos haciendo, estoy iniciando la recorrida en el circuito del Alto, acá estamos por ejemplo en Jacinto Díaz a dos cuadras de la avenida Rolón. Tengo este taller y hay 11 personas también artistas que tienen su espacio aquí adentro, así que bueno, abrimos las puertas básicamente para que vean los talleres de todos los artistas, no solo el mío, ¿no es cierto? Con muchísima gente, creo que también gracias al Buen Tiempo, a la propuesta que va expandiéndose y va haciéndose cada vez más conocida, y bueno, también con el impulso de una muy buena edición, una muy buena primera edición el año pasado. Soy vecino de acá, de las Lomas de San Isidro, no es la primera vez que vengo, ya vine anteriormente, el año pasado, y me parece muy interesante, además que se les dé proyección a los artistas locales. Viene mucha gente, la gente se atreve, entra, pregunta, opinan, ya se van haciendo el hábito, los que no vinieron el año pasado de golpe, ayer llegaron a primera hora y dijeron, bueno, el año pasado me lo perdí, no me lo quería, como que es un evento que ya la gente lo espera. Esto es una réplica de lo que pasa en otros países hace más de 30 años, y bueno, la verdad es que acá, en San Isidro, fue un éxito. La propuesta esta es buenísima, cada vez la gente me dice, qué copado lo que están haciendo, está muy bueno el tema de poder abrir los talleres y mostrar un poco la casa de uno, ¿no? Bueno, esta es nuestra segunda guía de recorrida, estamos saliendo del taller de Rebeca Mendoza, estuvimos en la de Cristian Saubidete, estuvimos en la de María Iturralde, y bueno, ahora seguimos recorriendo, nos vamos para el Regina Pachi, nos vamos a la Casa de la Juventud, y bueno, todavía nos queda otro fin de semana más. La propuesta es fantástica, es de una apertura a todo público, muchas veces los que están habituados y conocen el arte, bueno, se acercan con tranquilidad, y hay gente que le da una cierta, por qué modo, vergüenza, y esto de que esté abierto a todo público, bueno, vamos aprendiendo, digamos, las distintas demostraciones del arte. Estoy trabajando con aerógrafo, que ya desde el año pasado empecé, pero después de tomar un curso, porque es una herramienta muy difícil para trabajar, y bueno, estoy haciendo estos trabajos, estos son los dos últimos, el año pasado hacía una geometría más cerrada, este año estoy como haciendo una geometría más lúdica, y me divierte mucho hacerla, trabajo con plantillas que yo mismo hago, y bueno, y trabajo con aerógrafo. A mí me parece un balance muy positivo, ahora está como todo bastante expuesto, y en un punto que el arte también abra sus puertas, es una manera de acercarse al público, y bueno, esta cosa de que pintan solamente un grupo de personas, y la gente no se atreve, es como que saca todo ese miedo, y bueno, acerca.